Cuando salió al blog con Cristina... Ahí hay una anécdota, yo no le he contado mucho, quería respetarle la privacidad, pero pobre, tiene tan invadida la privacidad. Cristina me llamó llorando, cuando salí, le digo, Cristina, no llores, seguro nos están grabando, callate, no, no me vas a putear que va a salir en los medios. Igual no lo puteaba como a parrillo, sí. Mirá lo que me dice, mirá lo que le digo, le digo, Cristina, además, para llorar estoy yo, que me transformó en un llorón, y lloro en todos lados. Y me dice, ocultar las emociones, no en qué está bien acá. Si hay alguien que elige una causa porque la quiere armar y quiere el desafuero de Cristina Kirchner, la causa Otesur, la causa Los Ángeles, son causas fáciles de explicar en términos de, seamos muy brutales, se choreó la plata, se la llevó, la opinión pública lo entiende, no la quiere en esa banca representándola, porque se robó la plata de los argentinos, o en obra pública, y se termina la historia. ¿Por qué elegirían una causa tan compleja? Creo que lo que tuvieron fue encontrar un juez dispuesto a hacer, lo que están tratando de hacer, con esas causas, con Otesur, con todas, están tratando de proscribir a... Estamos hablando de Bonadio. Yo dije, Romina, a mí me tuvieron presos los que mandan y el temor de algunos jueces. Yo hice preguntas, me hice preguntas, digo, ¿este juez puede pensar así? ¿Puede creer en lo que está escribiendo? Si cree en lo que está escribiendo no puede ser juez, porque acá no hubo guerra, acá no hay, no hay una posibilidad de juntar tradición a la patria con otros delitos, porque el código manda que si hay otros delitos, son los otros delitos. La segunda hipótesis era, si fue presionado por alguien para hacer eso, no puede ser juez, porque los jueces no deben dejarse presionar, y se deben saber actuar bajo presión. Y para colmo, me llega el mensaje de que la hipótesis que yo había desarrollado, si el juez no sabe, si el juez es presionable, o sea, hay alguien que lo está extorsionando, me dijeron, es la tercera opción. Es decir, me lo dijeron y no lo puedo corroborar. ¿A quién le dijeron? Me dijeron, me mandaron a decir. Que lo extorsionaron. Que había extorsión, que la tercera hipótesis mía era la correcta. ¿Sobre Bonadía? Sobre todo los jueces, de alguna manera. ¿Qué es lo que veo yo? Y me voy a una causa común y te digo, es el mismo sistema. El juez termina preso en un escenario mediático en donde si no cumple con lo que decía la noticia, si no cumple con lo que dijeron los medios, parece que fue un traidor. Cuando tuvimos la oportunidad y vi de qué manera bajaron sanción a la patria, con un renglón, después que el juez se había dedicado cuatro páginas a desarrollar la teoría del concurso ideal entre traición a la patria y otros delitos. Es una unidad de parte del juez. El juez tiene que ir preso, es el juez el que tiene que estar preso porque está violando la letra del código penal. Cuando vi que la cámara no actuaba como debía actuar, que no se atrevió a convalidar tamaño de propósito jurídico, pero no se atrevió a sancionar al juez con el apartamiento de la causa que le correspondía, le dije a mi familia, chicos, esto va a ser largo, Pachi, esto va a ser largo, acá vamos a tener que esperar el juicio, el juicio si no conseguimos jueces que sean independientes, que anden su tarea de juez y que apliquen el derecho, va a haber condena y yo tendré que cumplir condena. Para esto estaba preparado yo y andaba, te digo, esto lo tenía en mi celda y lo leía todas las noches. Me prestaron un código penal y es la copia de los artículos que se mencionan en el auto de procesamiento y los artículos que después quedaron firmes. Yo leía esto todas las noches y los puteaba. ¿Viste cómo lo putean a Macri en todas las canchas? ¿Viste cómo lo putean al gobierno cada vez que le llega una boleta a la gente? ¿Viste cómo putean al gobierno cada vez que en un teatro se juntan cuatro? Más que en el teatro Colón o en el CSK o cuando se para el subte o cuando se corta la luz. No en esos términos, no con un cantito, pero yo decía, si vos me permitís, qué hijos de puta, no me pueden tener preso.